Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, lunes arranca la semana, lunes de patria, semana de patria, de batalla, de victoria, lunes 17 de junio, 17 de junio del año 2019, avanza junio. Avanza 17 de junio, avanza el año en paz, con plena estabilidad política y con una fuerza de lucha y de resistencia multiplicada, incrementada, porque todo lo hacemos por amor a la patria, todo lo que hago, todo lo que hacemos, todo lo que pido, todo lo que pedimos, todo lo que proyectamos, lo hacemos por amor a nuestro pueblo, por amor a la patria. Hoy lunes, social. Siempre arrancamos por lo social, siempre es importante arrancar por lo social. La felicidad social, la protección social, la seguridad social de nuestro pueblo. Compañera vicepresidenta, Delcy Rodríguez, compañero vicepresidente del socialismo, Aristóbulo Isturi, viene llegando de Nigeria, de África. Exitosa gira por África, extraordinaria gira por África, nuestros hermanos nigerianos, tierra sagrada. Saludo al vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez. Lo invité especialmente, aunque el acto es social, Jorge Rodríguez hoy lanzó, bueno pues, ¿cómo se puede llamar? Los tubazos de la semana. Jorge Rodríguez tiene mucha información aquí, y yo quiero, después de haber visto la rueda de prensa del doctor Jorge Rodríguez, al mediodía, ahora nos vamos a abrir una ventana para informarle a usted, no se lo pierda, llámese a la amiga, al amigo, al primo, al novio, a la novia, llámelo, y dígale que Jorge Rodríguez, junto al presidente Maduro, van a revelar grandes secretos, hoy, ahora, en unos minutos, ¿verdad? Pero primero lo primero. Compañero, compañero ministro de alimentación, mayor general de artillería, compañera ministra de las comunas, camarada Blanquita de Caut, compañeras y compañeros de las misiones, grandes misiones presentes, y nuestros invitados especiales, los misioneros y misioneras de la Somos Venezuela, los misioneros y misioneras de base, madres elaboradoras, padres elaboradores, aquí, en Miraflores, el pueblo, este palacio es de ustedes, este palacio le pertenece al pueblo. Así que pendiente. ¿Cómo es que dicen ustedes los militares? Pendiente y vista. Pendiente y vista, pues. Pendiente todo, pues. Pero primero lo primero, fíjense ustedes, muy importante, el fortalecimiento del sistema de las casas de alimentación, de las bases de misiones, de las grandes bases de misiones socialistas, que están esparcidas por el territorio nacional, que tuvimos la fortuna de construir entre los años 2014-2015. Yo he ordenado, y hoy voy a aprobar unos puntos de cuenta, muy bien elaborados, para avanzar hacia la meta de la construcción de mil nuevas bases de misiones socialistas a lo largo y ancho del país, en los barrios, en las comunidades, en los urbanismos, a lo largo y ancho de nuestro país. Es un sistema muy importante, profesor Aristóbulo, compañera vicepresidenta, es un sistema para garantizarle a nuestro pueblo su alimento, su estabilidad alimentaria. Es un sistema que combina varios elementos. En primer lugar, los CLAP. Muy importante, garantizar los CLAP mes por mes, semestre por semestre, garantizar a 6 millones de familias sus componentes alimentarios. En segundo lugar, los mercados a cielo abierto. Los mercados del campo soberano, como los llamen, que lleva el plan de proteínas, en el mes de junio, estamos llevando 25 mil toneladas de proteína. Quiere decir, le estamos dando a la gente carne, huevo, pollo, pescado, y más. Y más allá, porque cuando se hace la feria de la proteína, llega a todos los productos que nuestro pueblo necesita. Yo estoy muy feliz por la manera como empieza a marchar el plan de proteína a nivel nacional. Felicito a la vicepresidenta ejecutiva, felicito al ministro de la artillería. Póngale duro. Y felicito a los productores nacionales, de pollo, de huevo, de carne, a los pescadores y pescadoras. Son ustedes los que están al servicio de un pueblo, para que nuestro pueblo tenga su soberanía alimentaria. Igualmente, bueno, todo este proceso, además, es protegido por el sistema de casas de alimentación. Para llevarle alimento, más de 3 mil casas de alimentación, que van complementando en la comunidad, en la comuna, el derecho a la alimentación de nuestro pueblo, sometido a una guerra económica, a un bloqueo infernal, a un pueblo que no se rinde, ni se rendirá jamás. Así que son 3 mil casas de alimentación. Para ser más exactos... Aquí tengo algunos números. 3 mil 113 casas de alimentación, a lo largo y ancho del país. Que hay que garantizar, con autoproducción, y con abastecimiento seguro, la logística necesaria para cumplir su papel en la comunidad. Son dos líneas de trabajo. Compañera Blanca, compañero Lealtellería, ustedes dos tienen que trabajar en coordinación las 24 horas del día. Para garantizar las casas de alimentación. Para garantizar los centros de educación y recuperación nutricional. Para garantizar los comedores, escuelas mamarrosas. Y para garantizar el plan de alimentación escolar, el PAE, en todas las escuelas y liceos del país. Es un super esfuerzo de logística. Que solo una revolución humanista, cristiana y socialista puede hacer. Solo nosotros podemos hacer el milagro de la alimentación, la sostenibilidad, y la soberanía de nuestro pueblo. Muy importante. Siempre insisto. Cuando yo fundé los comités locales de abastecimiento y producción, miren el concepto. Comités locales. Quiere decir de una localidad, de una base. De abastecimiento. Muy bien, hemos avanzado mucho en eso. Y de producción, hemos avanzado poco. Porque yo pensaba, toda esa fuerza productiva, ¿cuántos comités locales de abastecimiento y producción tenemos en este momento registrados en funcionamiento permanente? Aproximadamente 36.000 comités locales de abastecimiento y producción. Toma nota. Tomen nota en Washington, que ven todas mis alocuciones. Vamos a darle un saludo a Washington, allá, a todos los que nos ven desde Washington. Nuestro cariño por el pueblo de los Estados Unidos. Un saludo. Nos ven allá. Tomen nota. Tomen nota. Porque ustedes nos explican por qué la revolución bolivariana está de pie. Combatiente. Avanzando. En resistencia victoriosa. Entonces se la pasan diciendo desde Washington, Maduro. ¿Por qué Maduro? Porque Maduro tiene que irse. Porque Maduro es malo. Porque Maduro tiene que salir. Porque Maduro, Maduro. No es Maduro. Es un pueblo. Es una revolución. Son las misiones, grandes misiones de un pueblo que lucha, que resiste, que ama a su patria. Es Bolívar. Es Chávez. Es una historia. No lo pueden entender. No lo pueden entender. Creo que nunca lo van a entender. Creo que nunca lo van a entender. Hay a ello, pues. Que se lo pierden. Bueno, fíjense ustedes. Es muy importante, estaba diciendo. El aspecto de la autoproducción, de la producción. Es vital. Es vital. Imagínense ustedes. Estas 3 mil... ...organizativas con los misioneros y misioneras, con el voluntariado, con los vecinos y vecinas, que se planteen producir. En tantas modalidades que tenemos. Yo les he dicho, yo tengo 50 gallinas. 50 tengo. O 100, 100, son 120, correcto. 120 gallinas gallinas que he traído de distintos lugares, de portuguesas, de Huarico. Y esas 120 gallinas me producen varios cartones de huevos. Y yo reparto todos esos huevos entre amistades, entre familias. Y me como mi yema natural, fresquecita. fresquecita. En economía de resistencia. Fíjense ustedes cómo el país ha aumentado la producción de huevos. Yo estoy pendiente de esos detalles porque son los detalles de la vida del pueblo. Y un presidente obrero, un presidente pueblo, sólo explica su existencia si está pendiente de la vida del hombre de a pie, de la mujer de a pie, de la familia venezolana. Y yo estoy pendiente de eso, las 24 horas del día, Aristóbulo, todos los días a toda hora. Bueno, yo digo, Blanca, camarada, ¿por qué no usamos la altellería? Utilizamos, integramos el esfuerzo de los CLAP, de las Unidades Populares de Defensa Integral, de las Casas de Alimentación, y producimos la proteína complementaria de las Casas de Alimentación. Y las Casas de Alimentación asumen su papel de sembrar por aquí, de sembrar por allá. Integramos algunas Casas de Alimentación a zonas periurbanas, a zonas semirurales, a zonas rurales. Sí se puede, Venezuela, podemos eso y mucho más. Así que, hoy, lunes, vamos a seguir ratificando. Hace dos lunes estuvimos en uno de los centros fundamentales de almacenamiento y distribución de los CLAP, y hoy quise revisar el tema de las Casas de Alimentación, del funcionamiento de las bases de emisiones, para que nuestro pueblo cada vez tenga mayor acceso, oportunidad, y protección por parte del gobierno revolucionario para garantizar su derecho a la alimentación. Vamos a hacer un pase, antes de hacer algunos anuncios en esta materia. Vamos a hacer un pase al Estado Lara, allá está la gobernadora Carmen Teresa Meléndez Riva, en el urbanismo Hugo Chávez, Carrera 17, entre las calles 26 y 27, Parroquia, Concepción, Barquisimeto, Municipio, y Ribarren, para que ustedes vean esta maravilla de una casa de alimentación funcionando como debe funcionar. Adelante, gobernadora. Gracias, mi comandante presidente, por este pase, desde aquí, desde el Estado Lara, un saludo especial a todos los que están con usted allí, y estamos nosotros en la parroquia Concepción del municipio de Iribarren. Estamos aquí en una casa de alimentación de un viviendo, un viviendo de 64 apartamentos, pero tiene una casa de alimentación que beneficia al punto y círculo. Aquí tenemos unos más de 26 mil misioneros en todo el Estado Lara, en las 133 casas de alimentación que existen. Estamos beneficiando en cada una de estas casas de alimentación con todo, con el plan especial a la vulnerabilidad nutricional, donde le dan el combo de todo lo que necesitan para si encontramos niños o adultos con un nivel nutricional bajo, pues está el Instituto Nacional de Nutrición trabajando arduamente en todos los rincones del Estado Lara. Me acompaña el presidente Fundaprobal aquí en el Estado Lara, la compañera Dilia, que es la jefe de este sector, jefe de base, jefe de la comunidad y que está aquí en este urbanismo llevando todas las misiones y las grandes misiones de la revolución y Angli como la encargada de esta casa de alimentación donde están elaborando, aquí hay cinco elaboradoras que atienden a nuestro pueblo con todo el amor y el cariño que ellos vienen y buscan su comida ya elaborada y que atienden aquí en este momento a 300 después que nuestro vicepresidente social Aristóbulo Isturi vino y amplió esta casa de alimentación estamos atendiendo a 300 comensales Angli un saludo a nuestro presidente al equipo de la vicepresidencia social que está ya en el día de hoy trabajando todos los días arduamente para proteger a nuestro pueblo Angli un saludo presidente desde aquí Barquisimeto soy la responsable de la casa de alimentación orgullosa de hacer un trabajo social junto a nuestras compañeras y atendiendo a ese punto y círculo a esos abuelos madres lactantes y embarazadas con la nutrición desde aquí con de rodilla en tierra apoyando a nuestro presidente y gracias al Aristóbulo estamos atendiendo a las 300 misioneros así es mi comandante aquí estamos desde Lara en esta casa de alimentación atendiendo con todo el amor a nuestro pueblo protegiendo ya somos Venezuela desplegado en todas las comunidades captando a las víctimas de esta guerra económica y aquí seguimos trabajando con toda la fuerza trabajando para proteger a nuestro pueblo tal como usted lo ha dicho y nos ha dado las instrucciones en la catacumba del pueblo para apoyarlo para protegerlo así que nos despedimos desde aquí desde el municipio Uribarren en la parroquia Concepción en este urbanismo 001 que lleva nombre del comandante eterno Hugo Chávez Fría lo esperamos mi comandante en jefe aquí en Lara lo queremos mucho yo los quiero mucho a ustedes también al pueblo del estado Lara y le damos un aplauso desde aquí almirante en jefe compañeras compañeros continuar el trabajo con nuestro pueblo y sobre todo con las víctimas de la guerra económica y del bloqueo imperialista buscar a los más vulnerables esto nunca jamás se hizo en Venezuela solo la revolución cristiana bolivariana chavista y socialista lo ha venido haciendo junto a nuestro comandante Chávez y ahora conmigo este modesto presidente del pueblo presidente de a pie pendiente fíjense ustedes es importante compartir con ustedes lo que son los suplementos alimentarios de un grupo importante varios miles de personas aproximadamente 216 mil compatriotas que como producto del trabajo de diagnóstico permanente del instituto nacional de nutrición en las bases de misiones se detecta el más vulnerable junto a somos Venezuela junto a los misioneros y las misioneras que están haciendo su trabajo todos los días trabajo de hormiguita allí en la comunidad buscando quien la familia que tiene más problemas la familia más vulnerable y buscando para atender su salud la educación de los muchachos insisto la educación de los muchachos no puede haber niño ni niña que no esté escolarizado y la primera vulnerabilidad a ser superada es la educación de niñas niños jóvenes y la alimentación educación alimentación salud vivienda y ahí lo ponemos en un punto de estabilidad para a través del trabajo a través de la educación a través de las misiones grandes misiones poder andar el mundo poder caminar su propio proceso de realización de desarrollo como familia como ente como individuo como comunidad todo esto tiene que ser visto de manera integral profesor Aristóbulo yo sé que usted tiene esa visión integral la visión poner al ser humano en el centro de todo nuestro trabajo de todas nuestras preocupaciones de todas nuestras acciones al ser humano y a la comunidad a la familia ponerlo en el centro de todos de toda nuestra preocupación de toda nuestra accionar de la salud la educación la vivienda el trabajo la remuneración el carnet de la patria el carnet de la patria y las misiones los bonos de las misiones y grandes misiones los bonos mensuales que vienen a complementar la vida de la gente ahorita hicimos el bono junio 14, 15, 16, 17 de junio el bono junio que le llega a la familia y la salva compadre con eso es que mucha gente cuenta si pudiera contar cosas que me entero que me cuentan a mi de carácter salvador de los bonos del carnet de la patria y vamos a mejorar yo estoy encima para julio agosto septiembre mejorar los bonos del carnet de la patria al máximo nivel para proteger que al hogar a la familia al compatriota proteger la alimentación fíjense aquí es muy importante con la organización de naciones unidas con la FAO tenemos un programa con la organización panamericana de la salud y con unicef tenemos un programa especial de protección a los sectores más vulnerables en venezuela nadie pero nadie está huérfano hay gobierno hay estado hay revolución que pone su mano y llega con la bendición de cristo redentor hasta el hogar más humilde aquí tenemos los complementos nutricionales no sé quién de ustedes me puede ayudar a explicarlos mira aquí están aquí está Marilyn Diluca Marilyn del Instituto Nacional de Nutrición aquí ustedes ven todos los complementos nutricionales que traemos junto a la FAO aquí están miren completos medicinas vitaminas minerales totalmente gratuitos se le lleva a la familia y además algunos complementos hechos en el país yo sigo insistiendo aquí está la nutrichicha esto es la nutricereal esto es una exquisiteza además una belleza yo tomo de esto regularmente tengo en mi casa he insistido mucho y hay que lograrlo ministro de alimentación en instalar plantas de nutricereal y nutrichicha en todos los estados del país vamos a traer la maquinaria vamos a traer toda la materia prima porque esto tiene que ser un complemento de toda la familia venezolana producción nacional creación nacional he insistido muchas veces quiero lograrlo quiero lograrlo esto es creación del Instituto Nacional de Nutrición también por aquí tenemos el bocadulcito mira esto es una mermelada de plátano exquisita se pierde de vista una tardecita así sabroso ¿verdad? correcto bueno y también tenemos aquí unos bocaditos mira todo esto todo esto es el programa alimentario integral del pueblo de Venezuela la misión alimentación fundada por el comandante Chávez y adaptada a la guerra económica de resistencia victoriosa del pueblo aquí está todo esto llega a la familia más humilde todo esto llega al que lo necesita tomen nota en Washington tomen nota cuando hablaron de ayuda humanitaria ayuda humanitaria será robo humanitario se robaron toda la plata de la famosa ayuda humanitaria tomen nota en Washington no solo son mentirosos los han embaucado varias veces en supuestos golpes de estado a ustedes en Washington señor Bulton usted que le gusta que lo engañen y engañar los han embaucado en varios golpes de estado mentirosos engañadores no solo son engañadores ministro Jorge Rodríguez sino que son ladrones se robaron entre ellos miles de dólares millones de dólares ya vamos a hablar de eso no se despegue de la pantalla ya vamos a hablar y vamos a decir secretos que usted debe saber Marín de Luca primero lo primero este plan junto a la FAO vamos a contarle a nuestro pueblo la verdad este plan bueno presidente como usted lo ha venido instruyendo en el marco de todo el sistema de protección de la revolución bolivariana y aprovechando todo lo que es el plan de cooperación con el sistema de las Naciones Unidas hemos venido desarrollando desde la vicepresidencia social en conjunto con la plataforma territorial también que usted ha ordenado como son Somos Venezuela Plan Parto Humanizado 0800 Salud y todos los líderes y ledrezas comunitarias consejos comunales la integración de los CLAT ir en busca de lo que usted inicialmente nos dijo ir a la catacumba de nuestro pueblo para identificar los heridos y las heridas de la guerra económica así venimos haciendo hemos llegado ya a más de 14 mil comunidades de 790 parroquias en 281 municipios del país en los 24 estados allí hemos evaluado más de un millón de personas presidente y hemos identificado aquellas personas de grupos vulnerables niños, niñas embarazadas mujeres que amamantan y adultos y adultas mayores que puedan tener algún tipo de efecto de la guerra económica en su estado nutricional es atendido no solo por este plan sino se genera todo un sistema de referencia al sistema de protección presidente a casas de alimentación comedores populares servicios de educación y recuperación nutricional atención especializada en el programa de alimentación escolar y todos otros espacios como los espacios de la misión Negripólita el IDENA que atiende a los niños y lo que tiene que ver con los centros de atención de adultos y adultas mayores especialmente los niños menores de 5 años presidente tienen una atención especializada en cooperación con UNICEF en cooperación con la Organización Mundial de la Salud y en cooperación con la FAO que son los nutrientes especiales que usted ya nos montró que se incluyen también con un suplemento de alimentos que van entre 10 y 15 kilogramos son atendidos mes a mes y los niños y niñas menores de 5 años reciben los alimentos más esos productos terapéuticos nutricionales que tienen son enriquecidos con vitaminas y minerales tienen un alto valor calórico y proteico para seguir garantizando el derecho a la alimentación y la buena nutrición que solo en revolución nuestro pueblo ha conquistado y además presidente desde el ámbito productivo que usted nos ha instruido hemos venido desarrollando una línea de investigación de alimentos de alto valor nutricional con la idea de ir sustituyendo esa atención que tenemos de productos importados para tener con tecnología venezolana con talento venezolano con ciencia venezolana esos productos que usted mostró como es la mermelada de plátano que es enriquecida con hierro muy importante para el coeficiente intelectual de nuestros niños y niñas fíjese la mermelada de plátano los ingredientes ingredientes plátano maduro no es plátano verde plátano golpista no plátano maduro ácido cítrico azúcar sirope de sangre bovina si presidente nosotros hemos estado investigando acerca de cómo pudiésemos generar producción de micronutrientes con capacidad venezolana y desde la soberanía alimentaria hemos visto experiencias en otros países de la región como es Guatemala y Perú quienes tomando en base nuestra producción nacional o nuestro producto gastronómico nacional como es la morcilla que usted recuerde que a las embarazadas se les recomienda consumir morcilla porque es un producto con un alto valor de hierro que se absorbe muy bien y que es igual al suplemento que nos dan cuando estamos embarazadas o que se le dan a los niños a través de los fármacos entonces en ese sentido creamos una línea de investigación para generar lo que es ese producto que usted tiene en sus manos que fácilmente se puede producir muy fácilmente es a muy bajo costo desde el punto de vista del tema industrial o los equipos y aquí en el país gracias a la revolución bolivariana y la creación de la plataforma industrial tenemos a la empresa Argelia Laya presidente en el estado Miranda que ya inició pruebas para todo lo que tiene que ver con la industrialización de esos productos bueno ministro de alimentación lo encargo a usted métale la lupa y usted me dice que necesitamos para industrializar todos estos productos que le deben llegar a nuestro pueblo la inversión quiero hacerlo hay los recursos tenemos el tiempo para hacerlo igualmente miren bien bonito esto compañero la nutrigalleta de fororo como dice este muchacho como lo crearon con fororo con nutrigalleta galleta de fororo igualmente el turrón de fororo un turrón venezolano de fororo bien sabroso y bien alimenticio bien trabajado y los bocadulcitos de plátano con los mismos componentes de la mermelada un bocadulcito ¿ves? vamos a llenar a Venezuela de bocadulcitos de turrones de galletas si podemos si podemos y vamos a asociarnos con sectores privados búscate todos los sectores privados que quieran meterse en esto y vamos juntos vamos juntos como ellos quieran yo quiero listo ponemos la tecnología el dinero y tenemos a un pueblo esperando y a unos niños niñas en las escuelas en los liceos avancemos el bloqueo económico la agresión criminal el sabotaje y la guerra económica son oportunidades para conseguir nuevos caminos para el desarrollo social económico y para la realización plena de nuestra patria así lo veo yo muy bien compañera Marín de Luca ahora nos vamos al segundo pase vámonos directo para que ustedes vean a Erika Faría alcaldesa de Caracas junto a Ramón Linares presidente de la fundación de acción social de la alcaldía de Caracas en la base de misiones base de misiones La Veguita allá en la carretera vieja de Macarao por ahí estuve yo en esa base de misiones inaugurando recuerdo plenamente conozco muy bien toda esa zona porque por ahí teníamos los círculos bolivarianos del movimiento bolivariano revolucionario y 200 en toda la zona de la carretera vieja de Macarao para allá íbamos me acuerdo Cilia Freddy Bernal conocíamos cada barrio cada carretera cada escalera cada cancha y estábamos construyendo nosotros no nos las pasamos como esta gente haciendo una vida loca robando dinero no no nosotros construimos esta fuerza bolivariana en las catacumbas del pueblo de ahí venimos y ahí estaremos por siempre vamos a dar el pase a Erika Faría en Macarao adelante bueno estamos acá en la parroquia Macarao en la base de misiones La Veguita llevando a cabo el plan de atención integral a las víctimas de la guerra un plan desarrollado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para atender a las familias con mayor vulnerabilidad y que están siendo afectados por todo el bloqueo y todas las las acciones contra la economía que el imperio norteamericano y sus aliados están llevando contra Venezuela sin embargo aquí estamos nosotros la revolución bolivariana el gobierno revolucionario nuestro presidente Nicolás Maduro Moro atendiendo a la población más vulnerable en esta base de misión tenemos la atención médica de barrio adentro salud tenemos también el centro de atención inicial a nuestros niños Tribilín Manuela Sáez tenemos la panadería que tenemos acá dentro de la comuna es importante mencionar que aquí funciona una comuna y que todas estas actividades que se desarrollan dentro de la base de misiones son iniciativa de la comuna La Veguita igualmente tenemos como ustedes pueden ver aquí tenemos un centro de producción textil que se ha venido sumando a los planes de confección y fabricación de uniformes escolares dentro de todo lo que ha sido la propuesta de nuestro presidente Nicolás Maduro de dotar a nuestros niños y a nuestras niñas de los uniformes para el año escolar ya aquí comenzamos no estamos perdiendo tiempo aquí ya comenzamos y además tenemos una casa de alimentación esta casa de alimentación atiende a 220 personas entre ellos los niños de el centro de atención inicial aquí me acompaña uno de los niños de acá Samuel que está con nosotros y bueno es un esfuerzo del gobierno revolucionario de la organización popular para atendernos y para atender entre ayudarnos como dice Simón Rodríguez y por supuesto guiado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro el gobierno revolucionario demostrando el talante de protección de nuestro programa de la patria y atendiendo en las comunidades a nuestra población poniendo énfasis en los niños y niñas aquí estamos en el centro de atención integral es importante mencionar presidente que ya estos niños están siendo sujetos del plan de vacunación y el día de hoy se dio todo el proyecto de desparasitación de ellos y ellas y bueno aquí están los que ya los que aún no han sido venido a buscar por sus padres esperando ya comieron y bueno están aquí cantando y compartiendo este es el esfuerzo presidente que hacemos para atender a nuestro pueblo para proteger a nuestro pueblo y para seguir desarrollando los planes y políticas de protección devolvemos el pase presidente bueno bien bueno por eso tenemos que laborar todos los días en la base adentro pueblo adentro corazón adentro barrio adentro ese es el espíritu chavista de una revolución que vive con su propia fuerza nosotros vivimos con nuestra propia fuerza estoy aquí en el salón acucho el palacio de miraflores con nuestra propia fuerza espiritual política material moral popular en nuestra propia fuerza tomen nota en washington tomen nota tomen nota para que reflexionen y ojalá una mente lúcida rectifique rectifique sus agresiones a venezuela es un grave error de los estados unidos desestabilizar a venezuela desestabilizar américa del sur desestabilizar el caribe un grave error ya estamos en el siglo 21 se acabó el tiempo de los golpes de estado de las intervenciones del siglo 20 ya betusto pasado se acabó ese tiempo ha llegado un nuevo tiempo nuevas ideas nuevos tiempos nuevos mecanismos así hay que atender al pueblo profundamente bueno vámonos a comanacoa bella región del estado sucre ya está nuestro gobernador edwin rojas junto al alcalde de comanacoa tomás bello junto al comandante de la sodi general de división julio barrios torres y a luis gonzález productor de la camuna del sector el amaguto estamos listos vamos a ver la casa alimentación las cinco fortalezas este es el trabajo de la felicidad de la seguridad social y del desarrollo social de nuestra patria adelante y con esta alegría que tiene este pueblo productor estamos desde acá presidente nicolás maduro jefe hoy desde el municipio montes cumanacoa la comunidad del amaguto con la comuna las cinco fortalezas una comuna productiva hoy quisiera mostrarle por acá por favor todo lo que es el elemento productivo estamos en una casa de alimentación pero lo interesante de esta propuesta presidente y que puede ser replicada a nivel nacional es que en esta casa de alimentación se encuentra en una zona productiva del estado sucre del municipio monte todo lo que usted ve acá la caña esta es caña producida acá porque además acá a escasos cinco kilómetros tenemos el central azucarero de cumanacoa que tiene una capacidad de más de tres mil toneladas de refino y de molienda de azúcar y por supuesto tenemos maíz donde desde el año pasado comenzamos un centro para la producción de semillas de semillas de maíz no solo para el consumo sino también para obtener y hacer de sucre también un potencial semillero tomando en cuenta lo estratégico de la semilla por acá tenemos parte de la producción junto a todo el equipo de esta comuna y además de eso tenemos algo importante esta casa de alimentación se alimenta fundamentalmente de la misma producción que está acá de manera de ir migrando y que nuestra casa de alimentación que en este caso esta atiende a unas 250 familias diarias que nuestra casa de alimentación puedan tener lo que es una producción pues le informamos que acá mismo en Araya tenemos una producción de más de 10 hectáreas de cebolla y también acá en el eje del municipio de Montes cumanacoa límites con el estado de Monaga tenemos una capacidad productiva de lechuga y por supuesto otras hortalizas y legumbres pero aquí también tenemos esta casa de alimentación aquí está nuestra compañera Victoria del Frente Miranda parte del abastecimiento y aquí están nuestras mujeres estas mujeres son parte de la victoria contra la guerra económica son parte de lo que es las guerreras pues ellas son tenientes y capitanas en esta guerra porque son las que ayudan a llevar el alimento al pueblo yo quisiera darle un saludo ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Vanessa Pérez soy vos eres la comuna de las cinco fortalezas y aquí estamos presidente sacando esta lucha adelante produciendo ayudando nuestra casa de alimentación para que así no se permanezca la alimentación para nuestros misioneros si no tenemos el abastecimiento de funda aprobada aquí con nuestros propios recursos nuestros propios alimentos impulsamos el menú para nuestros misioneros aquí no se para nadie aquí no se rinde nadie de Rodiente de la Comandante Nicolás Maduro bueno producir es vencer desde Sucre nos despedimos que viva la patria y que viva Sucre le dale siempre le dale siempre nuestro aplauso al Estado Sucre que belleza precisamente lo que estábamos hablando era lo que estábamos hablando precisamente la casa de alimentación articulada a los guerreros a las guerreras a los misioneros a Somos Venezuela a las unidades populares de defensa integral las milicias a las VCH unidades Bolívar Chávez a los CLAP el pueblo organizado integra sus organizaciones integra su poder para producir para auto abastecerse auto sostenerse el concepto fíjense ustedes el concepto de guerra de todo el pueblo traído al campo económico y social el pueblo produciendo respondiendo y ganando en lo local en lo concreto dando respuesta aquí está la respuesta aquí está la respuesta el pueblo respondiendo y ganando lo más importante y ganando sólo el pueblo salva al pueblo más nada más nadie sólo el pueblo salva al pueblo lo demás es farsa es mentira bueno yo quiero aprobar algunos recursos antes de pasar a una sesión especial con el doctor Jorge Rodríguez con información candente que ha sacudido y conmovido la opinión pública nacional y mundial mientras nosotros estamos trabajando con honestidad con esfuerzo con perseverancia enfrentando conspiraciones está la oposición venezolana en un festín de corrupción conspirando piden real para conspirar piden 500 mil dólares por ejemplo para conspirar se gastan 30 mil para tratar de sobornar funcionarios y se agarran el resto para ellos se los roban cuando sacan por aquí mil dólares para la conspiración se están embolsillando 500 mil 600 mil dólares una derecha golpista vendepatria y muy ladrona atención ya vamos para allá pero primero lo primero quiero aprobar los recursos al pueblo porque está bien esa batalla hay que darla sus denuncias y el pueblo debe tener conciencia todo el pueblo toda Venezuela debe tener conciencia y nosotros a lo nuestro al trabajo a la constancia a la perseverancia al amor diario a la rectificación de errores al enfrentamiento de los problemas a la superación de las cosas todos los días con amor el amor es nuestro combustible es la fuerza que mira nos lleva hacia adelante todos los días el amor renovado por nuestra patria por nuestra historia por el derecho al futuro de nuestro pueblo aquí estamos miren primer punto de cuento atención casas de alimentación misiones socialistas atención somos Venezuela atención pueblo de Venezuela solicitud de aprobación de recursos para el abastecimiento de alimentos logística de transporte y plan de sustentabilidad productiva para la atención de los programas de atención nutricional casas de alimentación comedores escuela mamarrosa y centros para la recuperación y educación nutricional CAREN por un monto de inversión de noventa y cuatro mil setenta y siete millones de bolívares aprobado completico directo guía satélites dinero para nuestro pueblo dinero directo abastecimiento de víveres proteína animal abastecimiento de hortalizas musáceas porque ponen musáceas en todos los puntos de cuenta es plátano póngale plátano topocho y topochito vamos a hablar castellano directo porque se dejan ustedes llevar por otras cosas raíces tubérculos a través de las comunas productivas fundos samorano aprobé recursos también para garantizar la logística de acopio almacenamiento transporte y el plan de sustentabilidad productiva de la proteína animal alternativa además de hortalizas cereales raíces tubérculos y bioinsumos aprobado todos estos recursos ya están listos y yo le pido a la vicepresidenta que no tarden ni una semana en bajar los recursos porque esto es alimento para nuestro pueblo en las bases profundas de la revolución igual quiero anunciar yo ordené ordené a la misión negra y pólita hacer un plan especial para incrementar toda su acción nacional a los sectores más vulnerables mucho más vulnerables mucho más necesitados aquí está presente el contraalmirante José Luis Pestana jefe de la misión negra y pólita nombre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuestra Armada Bolivariana al frente de la batalla por la felicidad del pueblo por la atención profunda de los más vulnerados de los más golpeados por la vida la misión negra y pólita aquí me están presentando el plan de atención integral de las víctimas de la guerra económica a detalle para el año 2019 seguir avanzando el semestre que ya está por empezar llevamos al segundo semestre del año 2019 y de ahí feliz año 2020 y para el año 2020 ya visualizando contraalmirante compañero todo lo que tiene que ver con el año 2020 y el plan de la patria 2025 me están solicitando un recurso que es inversión directo 69.992 millones de bolívares que la patria tiene que yo administro como jefe de estado y administración administrador que soy de la hacienda pública nacional y declaro estos recursos aprobados para la misión negra y pólita y el plan de relanzamiento reimpulso fortalecimiento de la misión negra y pólita ejecútes cúmplase gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo primero lo primero gobernar para el pueblo avanzar con el pueblo y bueno estoy esperando el plan concreto para avanzar hacia las mil bases de emisiones nuevas aprobado unos recursos para reparar doscientas bases de emisiones socialistas ejecútese profesor Aristóbulo métale la lupa de ejecución ya aprobó esos recursos de las bases de emisiones socialistas para que las mil quince que están funcionando hay doscientas que están en una situación de necesidad para su reparación vamos directo le he dado esa tarea a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que está cumpliendo bueno a nivel de grandes ligas en las tareas que se le están dando de recuperación los felicito la gran misión barrio nuevo barrio tricolor continuemos y además estoy aprobando los recursos y el plan debemos hacer un acto solo para eso para fíjense ustedes ministras ministros compañeros compañeras identificar los terrenos quiero el plan concreto con georreferenciación que llaman es una palabra que le gusta mucho al ministro reverol la georreferenciación yo quiero los terrenos donde van las mil nuevas bases de emisiones por fase pues las primeras doscientas las otras doscientas 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 hasta que lleguemos a las mil nuevas bases de emisiones socialistas en todos los urbanismos de la gran misión barrio nuevo tiene que haber una base de emisión en las comunidades populares en todas tiene que haber una base de emisión en las comunidades de clase media ahí vamos con una base de emisión socialista mil nuevas bases de emisión socialista para optimizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las misiones barrio adentro barrio nuevo artricolor vivienda venezuela todos los planes en función de avanzar avanzar y avanzar bueno un buen lunes de trabajo social pero también ha sido un lunes donde los venezolanos en transcurso de los últimos días de la semana pasada bueno fuimos impactados por las informaciones de la escabrosa corrupción que hay en los sectores dirigentes en los jefes de la oposición golpista que tanto daño le ha hecho y ha pretendido hacerle a nuestro país en el transcurso de este primer semestre del año 2019 cuánto daño ¿verdad? cuánta guerra cuánto sabotaje y no han podido con nosotros ni van a poder se vinieron por aquí y por ahí los paramos se vinieron por allá y por ahí los paramos y mientras nosotros estamos en esta lucha y gobernando todos los días con amor atendiendo los temas de gobierno todos los días los temas del pueblo ellos andaban en sus marramucias en su cortela no es nueva la corrupción en los actores de la oposición eso no es nuevo lo que es nuevo es la vulgaridad en que están repartiendo el dinero y las riquezas de Venezuela se burlaron del gobierno de Estados Unidos y la ayuda humanitaria y se agarraron todo el billete y se lo repartieron como locos las pruebas están saliendo por aquí por allá en el exterior a nivel interno yo quisiera que el ministro Jorge Rodríguez nos hiciera una buena síntesis un buen informe para nuestro pueblo para que aquellos que todavía no estén informados sepan exactamente el escandalazo de corrupción que ha estallado en la cara de los jefes políticos de la oposición de derecha y golpista por favor Jorge muchas gracias presidente pero antes de mencionar algunos de los elementos que expusimos en el mediodía de hoy respecto a la más espantosa trama de corrupción de degradación moral ética de una dirigencia de la derecha que más procura hacerse con los recursos del estado para robárselo que incluso participar en el juego político muchísimo menos en un juego político democrático tengo que decir que me acaba de llegar unos datos muy frescos hace unos minutos que señalan que es probable muy probable que el departamento de justicia de Estados Unidos abra una averiguación ad hoc a la junta directiva espuria que Juan Guaidó nombró en la empresa Citgo porque alteraron la contabilidad para excederse en 70 millones de dólares en el pago de los intereses de un supuesto bono 2020 eso está por pasar en las próximas horas unos rateros y preciera diera la impresión por esa investigación que se va a abrir que la persona que está directamente involucrada en haberse embolsillado esos 70 millones de dólares de excedencia por alteración de la contabilidad es el señor Carlos Becchio el pasado sábado 23 de marzo a raíz de unas informaciones de inteligencia que nos permitió al gobierno bolivariano a su gobierno determinar que estaban por introducir sicarios de Centroamérica de Guatemala de El Salvador para perpetrar actos terroristas actos relacionados con asesinatos de personalidades del gobierno bolivariano y también de la oposición se determinó que este señor Roberto Marrero que es la la mano derecha de Juan Guaidó estaba a cargo de esos planes terroristas resulta que cuando los tribunales libran orden de captura contra el señor Marrero se encontraron en su celular una serie de informaciones que dimos a dar dimos a conocer a la población venezolana el pasado sábado 23 de marzo este es disculpenme Blanca gracias este es la captura de pantalla del celular del señor Roberto Marrero con el señor Juan Guaidó si ustedes pueden ver aquí aquí se refiere a el señor Juan Guaidó y en este celular y en este intercambio de la red social Whatsapp entre Guaidó y Roberto Marrero queda en evidencia cuáles eran los mecanismos para hacerse con el dinero en primer lugar averiguar en qué zonas en qué bancos o en qué instituciones del mundo la república tenía depositado dinero para tratar de apropiárselo con la complicidad de los gobiernos que lo soportan como es el caso de la administración de Donald Trump o como es el caso del gobierno de Iván Duque o de Mauricio Macri o de Jair Bolsonaro es tan descarado que aquí le está diciendo Marrero a Guaidó le está diciendo deberías hacer una llamada hoy y Guaidó responde ok la deberías hacer hoy no entiendo le responde Guaidó son unos fondos que están papayas según Planchar Planchar es Juan Planchar que era abogado jefe de la empresa petrolera rusa Rosneft y que además es una persona en relación con entidades financieras y que estaba fungiendo siendo como el primo hermano de Juan Guaidó estaba fungiendo como una especie de zamuro que localizaba fondos de la república y empezaba a negociar en nombre de Juan Guaidó para apropiárselo para robárselo y aquí es la frase que va a inmortalizar a Guaidó como el megaladrón que es no dijo si eso era legal o era ilegal que como podía la Contraloría atender esos casos sino que dijo cuánto cuánto nos vamos a robar y Marrero de la misma calaña dice son dos casos y suman un billón es decir un millardo de dólares según Planchar son un millón un billón un millardo de dólares y le continúa Marrero uno es inmediato y el otro amerita negociación con un tercero que está totalmente abierto a un acuerdo y no son rusos a que se está refiriendo no solamente a fondos de la república en Rusia sino que acababa de ocurrir aquella broma donde dos cómicos rusos se hicieron pasar por el presidente de Suiza y le dijeron a Guaidó que le iban a entregar dos mil millones de dólares en aquella grabación que se hizo pública Guaidó le dijo si yo lo voy a pasar una persona de mi confianza para que ustedes hagan ese depósito la persona de su confianza era el señor Juan Planchar pero en otras informaciones que aparecieron en el celular del señor Marrero y que fueron dados publicidad el día 23 de marzo aparece un personaje denominada Rosana de Cúcuta esta Rosana de Cúcuta para que no estén diciendo que es que Guaidó no sabía nada ni que Guaidó no conocía a la señora Rosana de Cúcuta no, no, no tenía contacto directo con la señora Rosana de Cúcuta porque Marrero le pasa el contacto de celular de Rosana a Juan Guaidó y le dice necesito que llames a Rosana antes de la llamada como tal ya hay 75 mil dólares para mañana que serían los gastos de esta semana por favor llama a Rosana que está con una persona que tiene una información importante que te tiene que dar esa señora Rosana de Cúcuta es esta señora que está aquí Rosana Barrera y es la creación del ampograma de la red profunda de corrupción absolutamente coordinada por el grupo terrorista voluntad popular en la cuarta república se decía mucho los que ya tenemos algunos años se decía mucho que la diferencia entre los adecos y los copellanos es que los adecos robaban y dejaban robar en cambio los copellanos robaban solos algo así está pasando con voluntad popular quiere robarse la plata sola ha dejado por fuera a parte de primera justicia a parte de acción democrática y también ha dejado por fuera a los otros partidos de la oposición venezolana los encargados de el terrorismo en Cúcuta son estos dos personajes que están aquí Gaby Arellano y José Manuel Olivares ellos eran los encargados los que tenían que recibir los fondos de los países que soportan el terrorismo contra Venezuela para organizar todas las actividades que hacían de agresión en la frontera entre Cúcuta y Venezuela de la noche a la mañana Gaby Arellano y José Manuel Olivares son votados de su responsabilidad de jefes del terrorismo en Cúcuta contra Venezuela y Guaidó directamente nombra a este señor Kevin Rojas y nombra a la señora Rosana Barrera Rosana Barrera es cuñada del diputado Sergio Vergara que es quien ahorita sustituye a Marrero en las funciones de mano derecha de Guaidó así que todo lo que ocurrió todo el forjamiento de facturas se robaron millones y millones de dólares que estaban destinados a dos cosas principalmente a pagar los hoteles de los militares desertores de los pocos militares desertores que tenían allá en Cúcuta y también a organizar entre comillas la llamada ayuda humanitaria por cierto viene otro escándalo en las próximas horas porque alguno de los alimentos de los pocos alimentos que donó el señor Sebastián Piñera presidente de Chile y que donaron otros países para supuestamente esa ayuda humanitaria se ha venido dañando y el 70% de los alimentos está ahora completamente podrido y no hayan que hacer con eso están pensando cuando lo van a quemar luego aparece el día de hoy un un influencer como dicen ellos en las redes sociales de oposición muy de oposición llamado Alec Boyd que señala transparencia ante todo y la investigación de las juntas de tu hermano aquí está respondiéndole a un tweet de Juan Guaidó de las juntas de tu hermano Gustavo Guaidó con Betán Alejandro Betán Alejandro es Alejandro Betancur uno de los encargados de buscar dinero junto con Juan Planchar para robarse a la república el dinero que necesitamos para nuestras medicinas para nuestros alimentos el dinero que necesitamos para operar nuestros niños de trasplante de médula ósea se lo roba este señor Betancur el señor Juan Planchar y desvían esos fondos hacia cuentas en paraísos fiscales de hecho Alejandro Betancur le ha hecho varias fiestas varias fiestas y creo que hay fotografías de esas fiestas en cuanto las tengamos las vamos a mostrar al señor Juan Guaidó y al señor Gustavo Guaidó en Madrid tenemos información de personas que estuvieron en esa fiesta que de manera opípara de manera lujosa Betancur le organizó a Juan Guaidó también pregunta por la designación de Inández que es José Ignacio Hernández a quien Guaidó nombró algo así como procurador una cosa de esas locas que nombra él en su delirio y resulta que junto con el señor Juan Carlos Gutiérrez son los responsables de los llamados bonos 2020 que no son otra cosa que una tremenda estafa donde además de que estafan y tratan de robar a la nación venezolana también estafan a el fisco norteamericano porque acaba de demostrarse que se excedieron en 70 millones de dólares esto que ustedes están viendo aquí esto es el aeropuerto de Cúcuta la tarde del 22 de febrero de este año 2019 y estos son todos los aviones todos los aviones que utilizaron los jefazos de voluntad popular y de la gente de Julio Borges para llegar al supuesto concierto donde por cierto los 3 millones de dólares de ese concierto de Venezuela 8 organizado por Richard Branson se los robó directamente Juan Guaidó hay por ahí no sabemos pero hay una una carta aparentemente firmada por el señor Branson donde se desmarca de la situación con Juan Guaidó y dice que es repulsivo la corrupción todos estos aviones me llegó la información hoy donde decía se quedaron cortos te quedaste corto en la denuncia de que el día del 22 de febrero se habían gastado solamente un millón de dólares en rumba no solamente en alquiler de todos estos aviones que son aviones de lujo todos se gastaron más de 900 mil dólares esa tarde del 22 de febrero aquí están todas las siglas de todos los aviones y en las próximas horas vamos a mostrar fotos de todos los aviones que fueron alquilados para llevar a Carlos Vecchio para llevar a Freddy Superlano para llevar a Gaby Arellano para llevar a Lester Toledo aquí en aviones privados a la ciudad de Cúcuta para cerrar el círculo de la denuncia y no extenderme demasiado toda Venezuela recuerda que los días 23 de febrero y 24 de febrero aparecieron en los medios colombianos una noticia que señalaba que un diputado venezolano llamado Freddy Superlano había sido burrundangueado es decir había sido intoxicado con escopolamina por dos damas de compañía en un motel de Cúcuta en el hotel Penélope de Cúcuta de Cúcuta la revista semana tituló encuentran emburrondangado al diputado opositor venezolano Freddy Superlano en motel de Cúcuta Freddy Superlano fue hospitalizado en Cúcuta por intoxicación pero un periódico pequeño de Cúcuta publicó lo siguiente el diario de la opinión de Cúcuta reveló que el diputado de voluntad popular Freddy Superlano y su primo estaban de rumba en Cúcuta con par de prepagos se fueron a un motel cucuteño en medio de los tragos las mujeres los envenenaron y cargaron con el botín completo celulares anillos y cadenas de oro y una alta suma de dólares en efectivo 250 mil dólares en efectivo para los refrescos como quiera que el señor canciller de Colombia dijo que debía abrirse una investigación nosotros nos preguntamos cómo es que el gobierno bolivariano obtiene las fotografías de las dos damas de compañía saliendo del motel Penélope en la habitación del hotel ya estaba una persona fallecida que es el asistente de Freddy Superlano y el diputado Freddy Superlano estaba allí también bastante intoxicado en la habitación del hotel estas son las dos personas que supuestamente robaron burrudanguearon se llevaron los dólares los anillos y el reloj presentamos un video también de unas horas antes de que llegaran al hotel la fiesta en la que estaba Freddy Superlano Lorenzales Gaby Arellano Lester Toledo el asistente de Freddy Superlano y aquí ustedes pueden ver a las dos damas de compañía junto con el diputado Superlano esta señora que ustedes ven aquí es esta misma señora que ustedes ven aquí y esta señora que ustedes ven aquí de perfil esta señora que ustedes ven aquí de perfil la ven es esta señora que está aquí ¿cómo es ¿cómo es que nosotros tenemos la identificación clara de esta señora y la policía de Cúcuta le echó tierra al asunto? nosotros nos preguntamos ¿acaso el certificado de defunción de la persona que lamentablemente falleció resulta que la causa de la muerte no fue una intoxicación por escopolamina sino que fue una sobredosis de alguna sustancia de abuso que estaba siendo consumida en esa fiesta en esa noche? ¿acaso el estado en que se encontraba el terrorista venezolano Lorenz Sález al salir de esta misma fiesta que estaba absolutamente intoxicado por acción de alcaloides conocida como cocaína ¿acaso no no vio toda Venezuela ese señor gritando como loco cuando la misma policía de Cúcuta lo capturó cuando intentó violar a una mujer en esa fiesta? ¿acaso están tratando de tapar la gran cantidad de dólares en efectivo que tenía el señor Superlano en esa oportunidad y que fue robado por esta señora? ¿cómo es que no han capturado a dos personas que ya están plenamente identificadas con su nombre apellido residencia número de DNI? porque tendrían que contestar a estas preguntas que nos estamos haciendo lo que realmente está ocurriendo en este momento es que queda claro que no es solo las acciones terroristas contra Venezuela no es solo el intento de perpetrar golpes militares que han venido fracasando uno tras otro sino que lo que principalmente está haciendo Guaidó es enriqueciéndose de manera escandalosa él Leopoldo López Carlos Vecchio Julio Borges y toda la dirigencia del extremismo de la derecha venezolana por eso cada vez que le dicen mira que hay una plata ¿cuánto? ¿cuánto me toca? hasta los 3 millones de dólares de conciertos Venezuela la información que tenemos es que personalmente Juan Guaidó se lo embolsillo bueno esto es un resumen sucinto de lo que son las denuncias de este entramado terrible putrefacto de corrupción en el más alto nivel de los jefes políticos de la oposición golpista impuesto por el gobierno gringo porque hay que decir este señor este personaje que nombra el ministro Jorge Rodríguez ¿quién lo impuso? ¿alguien lo eligió? jefe de la oposición se autoproclamó presidente ¿alguien lo eligió presidente? ¿quién lo impuso? el gobierno de los Estados Unidos ¿ah? y le salió bien mentiroso y bien corrupto así que nosotros lo que nos toca es seguir perseverando en la defensa de nuestra patria seguir trabajando por la felicidad social de nuestro pueblo y seguir avanzando en revolución haciendo revolución junto al pueblo siempre con honestidad con entrega con amor con sinceridad profunda junto a nuestro pueblo siempre solo el pueblo salva al pueblo buenas noches Venezuela sigamos en batalla y sigamos en victoria y digamos desde los cuatro vientos leales siempre hasta la victoria siempre Venezuela buena noche querida patria gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias